Rueda de prensa de Chimo Navarro. ¿Quieres saber lo que nos contó? Quédate aquí con nosotros, en Riazor 1906. Bienvenidos, queridos deportivistas, una vez más aquí. Cuando son las 5 y 20 de la tarde, pues vamos a escuchar la rueda de prensa de Chimo Navarro. Me parece que no es una rueda de prensa que vaya a pasar a la historia, pero sí nos contó cosas interesantes. Las vamos a escuchar aquí. Vamos a ver lo que nos dijo Chimo Navarro. Bueno, cuéntanos un poco. Las sensaciones evidentemente han cambiado muchísimo en el equipo, buscando ya la sexta victoria consecutiva, que hace algunos meses nos parecía imposible. ¿Cómo lo estás viviendo tú, que además has vuelto al once, en tu posición más específica? ¿Cómo te estás encontrando también? Buenos días. Pues bien. La verdad que lo primero de todo, pues contento de que el equipo esté en esta dinámica tan buena que al principio nos costó mucho. Y bueno, en este 2024 la verdad que hemos encadenado resultados muy buenos. Cinco victorias seguidas. Y luego, personalmente, pues contento también de haberme recuperado hasta el día de hoy bien y de haber ido sumando minutos, que al final es lo que queremos todos. Nos comentaba el otro día el míster que también habías quizá tenido que cambiar alguna cosilla para intentar lesionarte menos, ¿no? Porque supongo que lo pasaste mal en ese primer tramo de campeonato. ¿Qué hábitos has cambiado? ¿Qué has intentado hacer? Sí, obviamente, cuando uno está lesionado, pues bueno, pues está peor que cuando puede estar entrando en las convocatorias y jugando. Y bueno, fue un proceso, sobre todo con la última largo de unos dos meses. Y bueno, pues hacer un poco más de trabajo en el gimnasio, sobre todo antes de salir a entrenar. Al acabar el entrenamiento, pues también mucho trabajo con los fisios. Alguna tarde, pues también durante la semana hacemos un trabajo específico con, bueno, estábamos con Alejanosa y ahora pues con Nando. Y la verdad que, bueno, pues esas cosas. Tampoco han sido unos cambios muy drásticos, pero sí que, bueno, ir haciendo pequeñas cosas antes del entreno y al acabar para, bueno... No quiere decir que no te vayas a lesionar porque eso es imposible, pero sí que, bueno, pues que el riesgo de lesión sea el mínimo. A mí me parece, me parece, me parece, me parecen las, este tipo de preguntas me parecen aburridísimas, me parece que no conducen absolutamente a nada. Me parece que, en fin, que es aburridísimo, ¿no? A quién le puede interesar, a mí no, desde luego, habrá a quién, claro que sí, en el mundo hay de todo. Pero a quién le puede interesar cómo se está recuperando este muchacho, ¿no? Le podrá interesar a él y a su equipo, al equipo médico, ¿no? Para que se, del deportivo, para que se recupere lo antes posible, ¿no? Pero yo creo que eso no tiene trascendencia a nivel futbolístico, ¿no? Pero no solamente la de él, la de cualquier, la de cualquier jugador, ¿no? Cualquier jugador sufre una lesión y, en fin, todos le deseamos la pronta recuperación a cualquier jugador, ¿no? Pero más allá de eso, nadie va a estar pendiente de cómo, de cómo se está recuperando este muchacho de su lesión, ¿no? Vamos, que se te ha aumentado un poquito la jornada laboral. Bueno, aquí, no, siempre me suele ir a la misma hora, pero bueno, quizás pues antes estás un poco más con los compañeros hablando y ahora pues no todos los días, pero sí que algún día hago alguna cosa aparte y luego, pues, mucha cosa también con los fisios. Y con respecto a la dinámica del equipo, también nos comentaba Germán Barreño la semana pasada que había quizás cambiado un poco el chip centrándose en vosotros mismos, pero también únicamente en el partido de fin de semana, no pensar tan a largo plazo. Claro, ahora vemos la posibilidad de la sexta victoria consecutiva y por primera vez el liderato incluso a tiro. Esto, ¿tú cómo te lo tomas? Bien, yo bien. O sea, a ver, yo prefiero estar en esta situación en la que vas, pues bueno, como ahora que llevamos, cinco victorias seguidas que como estamos en la primera parte de la temporada, bueno, yo creo que seguimos trabajando igual que lo hacíamos al principio, lo que pasa que, bueno, a veces cuesta un poco, ¿no?, adaptarse, ¿no?, un equipo con tanta gente nueva, pues, bueno, lleva su tiempo y al principio, pues, nos costaron algunos puntos aquí en casa el no conseguir esas victorias y, bueno, al final aquí sabemos lo que es, ¿no? Todo el mundo quiere estar arriba, todo el mundo quiere subir, pero, bueno, no es tan fácil como parece ser, aunque sea ser deportivo y, bueno, ahora, después de haber un tramo también en el que muchos jugadores importantes tuvieron lesiones de, bueno, que era solo de un tiempo, pues, también trastoca un poco, bueno, el trabajo del entrenador y de todo el grupo y, bueno, ahora todo el mundo está bien. El 2024, como he dicho antes, está siendo muy bueno y ojalá que podamos seguir en esta dinámica que es para lo que trabajamos y, bueno, este domingo, pues, intentaremos traer los tres puntos otra vez. Claro que en la primera vuelta sucedieron 400.700 cosas, la hemeroteca está ahí para comprobarla y, en fin, yo lo había comentado anteriormente en otros vídeos, ¿no?, en cuanto empezaron a pasarle, esas cosas hay Manol, ¿no?, las lesiones, los jugadores poco comprometidos, a ver los bailos y, en fin, y, claro, todo sumado a 13 jugadores nuevos que no se conocen, pues, en fin, y, claro que, claro que todo lleva su tiempo y aquí no dan tiempo, aquí es todo deprisa y corriendo y, en fin, y luego pasa lo que nos, y luego pasa lo que nos pasa o nos pasa lo que ya pasó, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no damos confianza ni le damos tiempo a los entrenadores para dejarlos trabajar, aquí es, pierdes dos partidos, te están pidiendo la cabeza inmediatamente, ¿no?, y así, pues, no funciona, no funciona la cosa, ¿no?, pero es que no funciona en ningún ámbito de la vida, ¿no? En la vida todo requiere de paciencia, de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y es así como se consiguen los éxitos, ¿no? Yo no conozco otra fórmula que no sea esa, ¿eh? En fin, tiene toda la razón este muchacho, el Chimo Navarro, en cuanto al míster le pasó 400.000 cosas, y que por eso pasó lo que nos pasó, ¿no?, pero que ahora ya la cosa ya está en otra dinámica y hay que seguir en esa dinámica, ¿no? Bueno, no creo tampoco que el míster haya hecho alguna revolución o cosas que, bueno, que hayan cambiado drásticamente en cuanto es el equipo, como te he dicho, quizá el principio de liga, el once era muy parecido a lo de estas últimas jornadas cuando jugamos, por ejemplo, el Lugo, lo que pasa que a partir de ahí pasaron muchas cosas que, bueno, pues, que pasa en el fútbol, como son lesiones importantes de algunos jugadores que, al final, pues, bueno, te trastoca un poco ese plan inicial de cuando ibas asentando a tu equipo, ¿no? Bueno, yo creo que ahora lo importante es que estamos todos bien, el míster, pues, bueno, sí que en algún partido ha podido cambiar un poco la manera de jugar, a veces con una salida de tres, pero luego realmente finiendo en cuatro, que tampoco eran cambios para nosotros muy drásticos, y, bueno, creo que sobre todo que ahora el equipo está completamente sano, con una mentalidad muy buena, que los resultados también ayudan al final, porque en el fútbol son importantes y, bueno, hay que aprovechar esta situación y, bueno, como te digo, el domingo a Pamplona a traer los tres puntos otra vez. Absolutamente de acuerdo. La ciudad como está siendo toda actuación, de buena relación que ya en la época de la Alaves con Lucas Pérez, después de haber estado en muchísimos sitios jugando a fútbol, como ha sido toda actuación a la ciudad, un poco el ambiente del deportivismo también, que evidentemente ahora está en un momento de mucho optimismo, ¿no?, por la situación del equipo. Bien, muy fácil. Yo, por suerte, nunca he tenido problemas para adaptarme a las ciudades en las que he estado, incluso cuando me he ido fuera y, bueno, sí es cierto que cuando vienes a una ciudad donde conoces gente y tienes relación, pues siempre es más fácil, sobre todo esas primeras semanas, en un equipo, y la verdad que muy contento. Ya sabía que el Deport es un club muy grande y, bueno, toda la afición que tiene detrás y, bueno, a mí, pues bueno, encantado, a pesar de estar en esta categoría, pues lo que puedo vivir cada fin de semana, tanto en Riazó como cuando vamos fuera. Y el próximo rival, Osasuna Promesas, ¿cómo lo ves? Clásico filial, partido en una ciudad deportiva, en Tajonar. Muy buena pregunta. Vamos a aplaudir al periodista. Es lo que... Vamos a darle primero el aplauso al periodista. Por la pregunta. Pero yo creo que insisto mucho, insisto mucho en esto, ¿no? Bueno, le hacen muy poquitas preguntas del equipo al que nos vamos a enfrentar, los medios de comunicación. Muy poquitas. Hacen una y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Y yo creo que... Y yo creo, a mi juicio, yo no sé lo que pensáis vosotros, ¿no? Acerca de lo que voy a decir ahora. Yo creo que venderían más los medios de comunicación. Venderían más si... Hicieran preguntas verdaderamente interesantes, ¿no? Porque la calidad es la calidad. En cualquier ámbito de la vida, ¿no? La calidad es la calidad. Os voy a hacer una pregunta, ¿no? A ver lo que me contestáis. Si vosotros estáis escuchando a un medio de comunicación que hace preguntas irrelevantes, que no dan información de nada, ¿no? Y que, en fin, son preguntas que cómo te estás recuperando, que cómo te sientes si estás feliz en la coruña. O sea, a mí particularmente yo ya me mojo. No me resulta interesante. Ahora bien, si hay otro medio de comunicación que le pregunta a este muchacho o al entrenador o a cualquier otro de sus compañeros preguntas efectivamente interesantes de cómo es el rival el que se va a enfrentar, qué jugadores son los que son más determinantes, qué tipo de táctica utilizan o van a utilizar contra nosotros, ¿no? Cosas interesantes, ¿no? De fútbol. Yo creo que la respuesta está meridianamente clara, ¿no? Yo me voy a la audiencia de ese medio de comunicación que verdaderamente tiene calidad. Tiene calidad en sus preguntas. Y no al otro que me aburro, ¿no? Yo no sé lo que opináis vosotros, pero yo creo que los medios de comunicación, a mi juicio, a mi juicio, no ofrecen una calidad importante a la audiencia, a mi juicio, a mi criterio. Es mi opinión, es opinión mía personal y tal, ¿no? Pero, en mi opinión, repito, la calidad de los medios de comunicación es pésima, ¿no? Llevamos 6 minutos y 21 segundos de rueda de prensa y estas le acabo de formular. La primera pregunta sobre el rival. Mucho me temo, mucho me temo, mucho me temo que será la primera pregunta y la última de esta rueda de prensa, ¿no? De cómo es el Osasuna B, qué tipo de fútbol practican, qué tipo de defensa utilizan, qué medio del campo suelen tener habitualmente, con qué jugadores, qué jugadores de los Osasuna B son más determinantes, cuántos goles llevan la liga, en fin, cosas de fútbol, ¿no? Esperemos a ver si hay más preguntas sobre los Osasuna B. Bueno, sabemos que los finales siempre son difíciles, nos han tocado ya, bueno, hay unos cuantos en el grupo, equipos jóvenes, con calidad, con mucho ritmo y, bueno, sabemos que vamos a una ciudad deportiva, bueno, yo he tenido la suerte de jugar allí varias veces cuando he estado en el deportivo a la vez, porque hacíamos muchos partidos con Osasuna, amistosos allí y, bueno, un campo un poco diferente, pero, bueno, creo que este equipo se adapta a todo y, bueno, no queda otra que ir con la mentalidad, sobre todo de seguir en esta buena línea y vamos a por los tres puntos. Ahora, Chimo, Adrián de la SER, hablando de Lucas, ¿cómo está, no? Lucas ahora mismo, está que se sale, que dure también, ¿no? Sí, está muy bien. Yo creo que, bueno, en la primera parte quizá no entraban esos goles a los jugadores de arriba, pero sabíamos del potencial que tenemos tanto de Lucas como del resto de atacantes, es un jugador diferencial, por suerte está con nosotros, es el mejor jugador de la categoría y, bueno, muchas veces quizá no metía goles, pero lo que daban asistencias, pues, bueno, eran goles para otros compañeros, pero, bueno, quizá no llamara tanto la atención como cuando consigues hacer gol, ¿no? Así que, bueno, creo que está en una racha muy buena tanto de asistencias como de goles en este 2024 y ojalá que siga así, que, bueno, que es muy bueno para el equipo y, bueno, no solo él, sino el resto de compañeros de arriba. ¿Cómo está Lucas? Le hizo la rueda... Tuvo a Lucas en la... ayer en la rueda de prensa y le pregunta a Chimo Navarro que cómo está Lucas cuando habló con Lucas el día anterior sin comentarios. Y tú a nivel personal, volviendo un poco al inicio, el otro día decía, bueno, lanzaba bastante espiro pues el míster hacia ti, ¿no? Hablando de tu nivel. ¿Tú te encuentras ya, no sé, si hubiera que haber un porcentaje de satisfacción y de dónde crees que puedes llegar estás rozando ya ese 100% o todavía te ves con mucho margen de mejorar? Bueno, yo creo que siempre se puede mejorar. Estoy contento de lo que he ido pudiendo jugar desde que volví de la lesión. Bueno, espero ir a mejor, sobre todo mentalmente, ¿no? Porque, bueno, siempre cuando has estado tanto tiempo lesionado en... de los isquios, que es una zona, bueno, quizá para mí un poco más peligrosa, por así decirlo, por, bueno, por la exigencia de mi posición, que es de muchos recorridos, de muchas altas intensidades, pues, bueno, quizá a veces tengo que controlar un poco, pero contento, eso lo cogeré con el tiempo, con las semanas, llevo muchos partidos ahora jugando, incluso 90 minutos y la verdad que por ahora contento y, bueno, creo que siempre se puede dar más y eso es lo que voy a intentar ir llegando partido a partido. Y sobre el hecho de que, bueno, esta semana, la semana pasada fue la primera vez en mucho tiempo que se repetió 11, eso de que, más o menos, salvando una o dos cuestiones que son obligatorias, sanciones, etcétera, que haya, pues, un esquema, perdón, un 11 reconocible, habitual, eso supongo que también para automatismos, etcétera, me imagino que también ayuda, ¿no? Bueno, a ver, aquí todos los que estamos... No, los automatismos no suelen ser buenos ni ayudan. Lo que ayuda a un equipo más que un automatismo es la disciplina, es el gen ganador que tengan los jugadores, es el compromiso, es el punto honor, eso es lo que ayuda, no que haya un automatismo, porque el automatismo también es perjudicial, porque si juegas tú siempre de la misma manera, los rivales te van a detectar muy rápidamente a lo que juegas tú, ¿no? Y van a poner todos los... se van a enfocar y van a poner todos los medios sabidos y por haber para, para, en fin, para contrarrestar tus automatismos. El automatismo nunca puede ser bueno. Puede ser bueno en un, dos, tres partidos, nada más. En cuanto te cogen el, el tranganillo, ¿ah? Ya se te acabó el automatismo, porque te van a poner 50.000 trabas los equipos rivales, como es lógico y normal, para que ese automatismo empiece a fallar, ¿no? Lo que ayuda, repito, disciplina, capacidad de entrega, punto honor, coraje, gen ganador, eso es lo que ayuda. Nada más, no hay, no hay otra, no hay más. Ayuda a ganar, claro. En el vestuario todos quieren jugar y yo creo que todos están preparados, como tú dices. Por cierto, hablando del vestuario, si juegan siempre los mismos, los que están sentados no van a estar muy contentos. Hay que ir también, los que están sentados también forman parte del equipo y hay que, y tienen que ir saliendo también, ¿no? Todos tienen derecho a participar, pero también tienen la obligación de rendir. No hay más. Hay semanas en las que el once pues se puede repetir porque no hay lesiones o no hay sanciones, pero normalmente siempre siempre pasa algo cada tres, cuatro partidos, normal que haya una sanción, puede haber una lesión y bueno, ahora tenemos la lesión de Pablo Martínez, tendrá que entrar otro compañero, da igual que lleve poco tiempo jugando o mucho, que se va a adaptar, todo el mundo sabe perfectamente los conceptos del equipo y sobre todo que están preparados porque como el míster ya lo he dicho muchas veces, aquí todo el mundo entrena al 100% y se demuestra que cuando ha fallado un jugador y el que ha entrado ha rendido y el equipo lo nota lo menos posible, así que contento de tener una gran plantilla en la que todos entrenan como entrenan en el día a día y bueno, al final es lo importante para el equipo y para conseguir los objetivos porque con 11 es prácticamente imposible. No puede ayudar mucho, no puede ayudar mucho los automatismos, lo que pasa que claro es en fin, por eso digo que le hicieron solamente una pregunta del equipo rival sobre los Asunabe, lo que viene siendo habitual aquí en el deportivo a través de los medios de comunicación, ¿no? Llégalos Asunabe, te pones a ver el partido y dices, ¿y a qué juega este equipo? ¿Quién es este jugador? Y luego nos sorprende que nos hagan una jugada tan tremenda como ya pasó aquí en Riazor, nos pillaron en un despiste, en un contraataque, tenemos que darle también información al jugador de quién es el jugador del equipo rival más determinante, a qué juegan, el entrenador, qué sistema puede hacer contra nosotros, qué sistema vienen haciendo habitualmente en la temporada el Osasuna B para saber más o menos a lo que nos vamos a encontrar, para que siga la racha, ¿no? Ni se ocupan ni se preocupan de dar dicha información a los jugadores, al cuerpo técnico y afición, ¿no? Que a todos creo que nos interesaría más que si están felices y todas esas preguntas que a mi juicio carecen de interés general, ¿no? Bueno, queridos deportivistas, esto fue lo que nos contó Chimo Navarro, ¿no? Como digo siempre, ¡forza de por siempre! breve. ¡Gracias! ¡Gracias!